Y hola Rosy Lovers, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy, como ven en el título de este video, les estaré mostrando cómo obtener la nueva actualización de Toca Boca totalmente gratis. Así que sin más, suscríbete y deja tu grandioso like. Antes de empezar, es importante que tengan suficiente espacio y deben de tener en cuenta que si ya tienen Toca Boca instalado, deberán de tomarle fotos a sus creaciones en caso de que sean eliminadas para que puedan recuperar sus ideas. Ahora sí, iniciemos con este video. Lo primero que tienes que hacer es dirigirte a esta página y darle clic a este botón azul. Una vez que se haya instalado, le vas a dar a descargar de todos modos. Y cuando se haya descargado, te vas a dirigir a Mis Archivos y vas a elegir la descarga reciente y vas a esperar un momento. Ya que hayas aceptado todos los permisos, ya obtendrás Toca Boca totalmente gratis. En caso de que tenga alguna duda, por favor, déjalo acá en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!